Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al resumen de este pedazo de FUT Champions Donde hemos hecho un total de 10 victorias, nos sale un héroe que es una locura Y te voy a enseñar mis tácticas, mi equipo, las notas que yo le pongo y los mejores momentos Así que ya sabes, comparte el vídeo Vamos para allá, vamos a jugar en el clasificatorio, chavales, va, va, venga, va Vamos a probar las cartas en el Clasic, a ver si tenemos suerte y van bien Mamardashvili, Neymar, bueno, buen equipito gente Buen equipito, vamos a ver que tal se mueven las cartas, ¿no chavales o qué? A ver, o sea, si es muy malo, sí Pero literalmente ahora ya, como que me había acostumbrado Joder, tú No, ahí no era, ahí no era, veale bien al abajo ¡Boo! ¡Qué rompida de cool! ¡Qué rompida de cool! ¡Oh my goodness! Vale, bien, 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 calma, 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 no hay prisa, no hay prisa No, vale, bien, portero, no me no, tío ¡Ay, portero, tío, Neymar! Al portero no le han cambiado nada, chavales Porque vamos, a lo que me ha hecho, tío Sí, 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 veis invitándome, veis invitándome Vale, bien, buena, buena, buena No sé, muchas cosas, de pases, de tiros No, ahí no era, eh Vale, bien, buena Vale, bien, 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 calma, va, eh Calma, calma, chavales, eh, de momento bien, eh Me siento bien, vamos con Andes Y creo que han, 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 han deschetado un poco Porque, sí que para que yo lo noté muy, muy guapo Eh, han deschetado un poco, gente Esta canción de aquí, eh, la que estamos escuchando ahora, China De Anuel, ua Son dos, cuatro, bien, eh Bien, 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 fácil, 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 fácil No me ha costado mucho, no me ha costado mucho, chicos Vamos para allá, vamos para allá, chavales No sé, no sé, ahorrar, no sé Bueno, vamos para allá, va Vamos para allá, a ver si ganamos, gente Hay que intentar ganar, ni que sea este partido seguido Y ya, y ya me entiendo del clasificatorio, chavales No Ay, este golito pa' ti, Iván Este golito pa' ti, mi niño Este golito pa' ti, Iván Te lo dedico Están mucho más activos, o sea ¿Recordáis que yo dije el otro día Que notaba como que los mediocentros no existían en el... Pues, en el juego Pues estoy notando bastante Bastante, bastante Lo que es bastante, bastante Eh, a... Ya duré bastante más, eh, ahora, gente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mola me va, Nico! ¿Cómo va? Hostia Y, eh, tienes que mantener, ¿vale? El R1, Sánchez Y mantener la X a la vez Y así haces como la carvajaliña Como le llamo yo Subí un vídeo en TikTok y en Instagram Y en YouTube Lo tenéis por ahí el vídeo, chavales Pues si lo queréis ver Venga, vamos pa' allá, va Ya he conseguido, chavales Clasificarme Con lo cual no hay... No hay presión 3-0 Pa' carré 3-0 pa' el carré Estoy notando un poco, eso sí Más lento los extremos, eh, gente Los estoy notando bastante más lento los extremos hoy, eh ¿Bof? No Cagada Nah, este típico partido de FUT Champions Que perdería Y soy mejor que él ¡Ay! Vale, bien, Jota No llega, no es Jota Ay, joder, lleva un buen equipo, eh Ah, qué pena, tío Y meto ahora, nena Bueno, chill, 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 2-1 Qué rabia me da Qué rabia me da, chavales Vamos pa' allá, gente Si podéis compartir el directo Se agradece Mucho, 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 chicos Yo eso, nueve Con nueve victorias yo me conformo Nueve victorias me conformo, gente Además de Machado, bueno Robky, lo probé Bueno, no sé si lo No sé si estadística En partidos Raj Cuenta las estadísticas Pero no tiene sentido O sea, me enamoré de la carta, eh Te lo juro Me enamoré a tal extremo De cambiarlo por De cambiarlo por Jota No lo he probado en En Ultimate Team Por decirlo así En partidos No llego, ¿no? En partidos oficiales Rollo FUT Champions Rivals O algo así Lo probé solo en Rush En Rush es Dios O sea, en Rush es Seguramente Top 1 Dos cartas que he probado De Rush Después los dos Agua Agua Madre mía, tú Estoy fatal Gracias Marco por el follow Ojo, eh No, no No me da tiempo, tío Este es típico partido, gente Obviamente el pavo Bastante peor que yo Pero O sea, eso Típico partido De que a él le va a salir todo Y a mí no me va a salir nada, eh, gente O sea, se viene Seguramente Qué bien la ha hecho, tío ¡Hala, nen, tío! Menos mal Bien, Nico Joder, qué mala suerte tengo, nen Y su portero también Jope Ay, me la ha hecho, tío Nah, chet, chet, chet A ver, le remonto 100%, eh, chavales Le remontamos 100%, eh, gente Un abrazo, Sánchez ¿Cómo va todo, mi niño? ¿Sí? Sí 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 Vamos Vamos Remontamos A ver con D A ver con D, eh Vale, no es fuera juego 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 Estaba aparte del campo, o sea que Nah, bien menos mal, tú Pensaba que me lo había tirado largo, eh Leao, vale 800.000 millones Vale, Leao, gente Qué bien, Nico Qué bien, Nico Qué bien, Nico Qué bueno eres Vamos Elliot es Dios Es Dios Leao es Dios Igual que Nico, eh, chavales No sé si estáis a tiempo Creo que ya se fue Pero, o sea, si se ha ido ya Y alguien no se lo ha hecho Lo lamento, eh O sea, os habéis perdido Para mí ahora mismo El mejor extremo del juego que he probado Sin probar a Sala, eh, obviamente Aún no he probado a Sala Pero el mejor extremo del juego Sin duda Para mí ¡Epa! ¡Ah! Qué bonito, Hazard Qué bonito, Hazard Vale, ahí está, gente Ahí tenéis el FUT Champions FUT Champions Perdidos Cero Ganados Uno Vale, ahí está Lo tenemos, gente Ahí tenéis el FUT Champions Vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá, va Vamos a intentar ganar este partido, gente 3-0, vamos Pues sí Pues sí, la verdad que sí Eh, gente Lo digo ya, eh Me ha metido solo un gol Muy falso Pero bueno Este partido lo he perdido, gente No porque sea bueno el pavo, eh Sino porque ya, o sea Literalmente Mis cartas se mueven mucho más lento Que en el partido anterior No sé cuánto a quién estoy jugando Si de dónde es Pero este partido lo pierdo 100% No, no, no 100%, 100% Hala, tío Hala, tío, qué descaro Qué descaro, tío O sea, ni siquiera he jugado 10 minutos de partido Ya sé Madre mía, tío Pero, tío, tío Al menos que sea Al menos que sea Menos descarado, tío O sea, que no sea tan descarado Juego Pero, brother Mira cómo se mueven mis jugadores Se mueven tupe de lento Gente Ala, 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 ala Y dejan huecos que flipas Dejan huecos que flipas Ahora Ala, ala, ala Qué barbaridad A ver Y 3-0 Pues supongo que han dicho Bueno Venga, para Ojo, ¿dónde vas? Eh, Rudiger Ay, qué asco el FIFA, tío De verdad Vale, penalti va Si le saca roja No le va a sacar No le saca ni amarilla, chavales Para que veáis, eh No le saca ni amarilla, eh, gente Para que veáis, eh Pero bueno Vale, bien Venga, va, eh Vamos para allá, vamos para allá, chavales Va ¿Cómo se va a mover así un defensa, tío? Es imposible Vale, bien Va, eh Le he remontado 2-3, eh, chavales Yo creo que le gano, eh Vamos Bien 3-3, Sánchez Vámonos Vámonos, vámonos, Sánchez Va, eh Confiamos, Sánchez Confiamos, chavales Confiamos en el chat Gente, gano o no el partido ¿Qué dicen en el chat, chavales? ¿Gano o no? Que pase de mierda Acaba de darla, tío Lo he dicho, gente Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho O sea, literalmente Una jugada Medio decente Que ha hecho Mis jugadores Iba a centrar de la pelota Eh, ya está Lo suponía, chavales Lo suponía Lo he dicho No se merecía el partido Pero bueno, da igual Este partido, chavales Bueno Me va a costar Gracias por el follow Y bienvenido A la familia A Ramón Ramón, muchas gracias, tío Bienvenido a la familia ¿Cómo va todo, tío? Muchas gracias por pasarte por aquí Y bienvenido Vinny If Top 3 Atacantes Quitando Quitando iconos Sí Puede ser, ¿no? Vinny Con Mbappé, quizás Sí Fico del directo Entonces Me siento súper Saiyan Kame Kame Estoy más duro Que un puño Kame Eh, what? Nah, paso Me espero, me espero Paso, paso Tres, dos, chavales Pechamos, pechamos, pechamos Vale, bien Buena No, Pukino No, lo llevo de De suplente Bien, chavales 4-2, 4-2 Vamos Bá, Nico Qué barbaridad Hazla Te dan El City Y el Liverpool 9 partidos Ya, eso sí que lo he visto Es así, eso sí Eso sí, Arias Eso es top Y aparte hubieron como Dos o tres más Y me lo dice el icono A ese mismo día Qué pena, eh, gente He tenido el uno contra uno A portero Para hacer el 0-2 Y ha acabado metiéndome El 1-1 a él, eh Acaba metiéndome El 1-1 a él, gente Pero no hay más iconos O sea, sí Penalti Vale, bien Si hubieran más iconos Sí, pero no hay más iconos Fortnite No hay más iconos Venga, no puedo fallarlo, eh Bien Bien Bien, bien, bien Hazard, va Que yo te lo meto Y tú te metes Teo, es distinto Mami, ven No te pongas sensible Como... ¡Vamos! Bien, Hazard Eh, te tiras a un lado Haces algo Pero no esperes A que se mueva él Y la caje él Madre mía Porque entonces Literalmente Dos, tres De 1-4 a 2-3 Como Calderón Esto pa' que te lo goces Así Que esto pasaría Que tú terminarías Amaneces en mi cama Después de esta noche Esto se olvida Y si quieres ¡Vamos! Bien Bien leado Bien, bien, bien leado Va No fuera juego No fuera juego No fuera juego Estaba el lateral derecho ¡Qué bien! ¡Vamos! Más siendo la ropa Europa League Que va a mejorar Diciendo Acabo de empezar una guerra Con manchilla Clausulazos O sea O sea que Bueno, brother Nico Williams Me parece una locura Brother Mira, mira, mira Pero es súper Es que es súper rápido Súper ágil Es fuerte Y tiene un tiro Es una barbaridad Nico es una barbaridad Gente O sea, te lo juro Brother 600k Y ojalá Te lo digo en serio Ojalá haberlas pagado El primer día Ojalá haberlas pagado El primer día No lo sé A Miguel Si me veo bien Sí Si me veo confiado Para hacer 9, 10 Sí Gente 7-2 Claro, claro Por eso te digo Yo prefiero esperarme A que me saliera Un Bandits Un Salivá Un Rudiger Mendy Cualquiera de esos Que a lo mejor Te duran más Porque son cartas Súper top En su posición Que no Griezmann y Foden Que obviamente Son cartas súper top En su posición Gente Pero Pero Puedes Quizás conseguir Dentro de poco Una mejor Tengo más cositas Por si quieres mirar Ahora miramos Por si quieres Si quieres otro Básicamente Para que me Acortéis el directo Cuando queráis ¡Vamos! Nico ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué confianza Llevo encima hoy! ¿Qué quiero hacerte? Venga, Nico Va Bien Es que mirar Es que mirar Es que es una barbaridad ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Dios! Gente Que consigo los nueve Y ya No, tío ¡Qué subnormal Que soy, tío! De verdad ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no No No, 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 no No Me va a dar algo Gente Joder Bale, tío En este partido Está un poco flojito ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Senta y tres! Vamos a ver Si esta pava A ver A ver A ver A ver Si la tiene Si la tiene Si la tiene Si la tiene Vámonos, chavales Conseguimos Nuestro pedazo de Rango 4 La verdad que hemos jugado muy bien Hemos sido 9-2 He pecheado Cuatro, creo, partidos O cinco seguidos Si no me equivoco Con lo cual La he liado bastante La he liado bastante Pero aún así Hemos conseguido Nuestro rango 4 Tenemos héroe Sin restricciones Confiemos en un ginola Así que Aquí Lo tenemos, gente Vamos para allá Team of the week Por favor Que camine No camina el primero Como siempre MD No sé ni qué bandera Es esta gente Es la primera vez O sea, supongo que será Zona De la zona inglesa Pero no sé Qué bandera es Qué bandera es, gente Es la primera vez Que veo esto Bermuda No sabía ni que existía Bermuda, gente En fin Cada día se aprende Algo nuevo, chicos Lo que hay Vamos con el siguiente Team of the week Por favor Que me camine este Tampoco me camina Defensa central Ujo Peruano De la MLS No sé quién es No me interesa La verdad que no me interesa Araujo, gente Araujo Araujo de Perú Perú Vamos con el 87 ¿Asegurado? Que no es Total Rush Que es It's Hurricane It's Hurricane It's Hurricane It's el Hurris It's el Hurris Bueno, media noventa Media noventa Ni que sea Se firma Mejor que un 88 Que no valiera nada Una media noventa Aún se firma Así que bien, bien, bien Transferible No sé cuánto valdrá Por eso No creo que valga mucho Pero, pero bueno Vamos con el 20 81 Por favor No es Total Rush Ni siquiera Camina Italiano Buah Pues un Mendy O nada Mendy Udogi Udogi Bueno Udogi Mola Y nada más, chavales Darwin Núñez Nada Vamos con el 10 83 Let's go No es Total Rush Camina It's a woman De antero centro Alemana Es a pop 87 de media No puede venir Nada interesante No, un leao Transferible Un leao Un leao No hay doble Caminante Solo una Maldita Y fucking pop Y por detrás Geokers Conate Meh 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 No sé, gente Creo que Creo que Creo que no rent Pues nada Vamos con el héroe, chavales Venga, va Quito esto Lo abrimos, gente Y no tapamos Vamos con el héroe Le doy listo Y Vale Se ha guardado Se ha guardado, gente Se ha guardado No lo tenemos Bien Portero Vale Vale Me acabo de quitar el mejor Bien Bien, bien, bien Bien ¿Qué me saco? ¿Qué me saco ahora? MCO Pua Rui Costa Vamos con el MCO Por favor A lo guayrán A lo guayrán No 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 Puede ser delantero Puede ser delantero No 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 puede ser A lo guayrán No puede ser Verdad, chavales Yaya Turellar a lo guayrán ¿Cuánto vale? No 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 puede ser No puede ser, gente A lo guayrán No puede ser verdad, chavales No puede ser verdad, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puede ser que mi Diego Xota Se tenga que ir, eh ¿Qué hago, gente? Madre mía, chavales ¡Hala! Compárate un poco ¡Hala, hala, 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 hala! Y es que, chavales Hemos ido con esta pedazo de plantilla Para este FUT Champions Que la verdad Que ha sido muy, muy, muy competitiva Donde encontramos unas bandas muy rápidas Con buenos delanteros Mediocentros defensivos Que son una barbaridad Y una defensa bastante implacable, la verdad Eh, notas En este caso Mañán Para mí Un 7 de 10 6 de 10 6 y medio Lo vamos a dejar Sin más Un portero que para Un portero que también la lía Como cualquier otro portero Con lo cual Tema porteros Caso aparte Tema Koundé La verdad Que me ha gustado muchísimo El playstyle plus del cangrejo Es una pasada para el lateral A mí el que más me gusta Y aunque no tenga ritmo De 90 como Valde O como Walker 89 Sí que es verdad Que se nota mucho más rápido en game Con lo cual Le voy a dar un 7 y medio Sobre 10 Araujo Sí que es verdad Que hace muchas faltas Ha cometido penaltis Ha cometido rojas Ha cometido amarillas Que sinceramente Es un pelín Un pelín Más toscamen Pero Sí que es verdad Que es mucho más ágil Y se mueve mucho mejor Que por ejemplo Rüdiger Que por ejemplo Van Dijk Que sale y va Al menos a mi parecer Con lo cual Le voy a dar Un 8 sobre 10 En este caso Vamos con Antonio Rüdiger Que ha sido El muro en defensa Es una barbaridad Lo rápido que es Lo fuerte que es Sí que es verdad Que se mueve Y se gira Un pelín más lento Que en este caso Araujo Pero sinceramente Me ha parecido mejor Es Ha sido un muro En defensa Con lo cual Lo recomiendo mucho Y le voy a dar Un 8 y medio Sobre 10 En el caso De Valde Sinceramente La carta Más humilde De mi plantilla Vale 650 monedas No vale casi nada Y sinceramente De lo mejorcito O sea Tema lateral Calidad precio De lo mejor que hay Me ha parecido Muchísimo mejor Que incluso Kunde La velocidad que tiene Lo hace muy bueno Tanto ofensivamente Como defensivamente Con lo cual Le voy a dar Un 8 sobre 10 En este caso Nos vamos Con Eden Hazard Que sí que es verdad Que metido en banda No se nota tanto Pero es la única posición Que tiene Con lo cual No hay otro remedio Que tenga 4 skills Sí que lo mata un poco Pero sinceramente Es una carta muy buena Muy rápido Con un muy buen tiro Y lo mejor de todo Es su regate Su agilidad Con el regate Del R1 Con lo cual Le voy a dar Un 8 y medio Sobre 10 Vamos Con la otra banda Nico Williams Sinceramente Uno de los MVP De este FUT Champions Ha sido una pasada La carta es súper rápida Es súper ágil Es fuerte Y lo mejor de todo Es el tiro Que pone Que tiene 76 de tiro Pero es mentira Gente Esto tiene que tener 90 de tiro más mínimo La verdad que me ha encantado Me ha enamorado Con lo cual Le voy a dar El 9 y medio Sobre 10 Vamos con Yaya Touré Que sinceramente Me ha parecido Un espectáculo Tanto defensivamente Como ofensivamente Es la última adquisición Que tuvimos en nuestra plantilla Que tuvimos en nuestra plantilla Y es que la verdad Que es muy bueno Es muy bueno Chicos Lo mejor Lo que más me ha gustado De ese Yaya Touré Es su playstyle plus El pase que tiene El triangulazo Los triangulazos Que mete Es una barbaridad Y literalmente Ocasiona un montón De goles Yaya Touré Le voy a dar Un 8 y medio Sobre 10 Vamos después Con el quinto Para mí El quinto defensa Que tenemos en este equipo Que es La verdad El mejor medio centro Que he probado En todo el juego Que es David Alaba Me parece Una locura La verdad Me parece Muy muy bueno Defensivamente También ofensivamente Con un buen pase Es mi tirador de faltas Y mete muchas faltas La verdad Y sinceramente Si no te lo hiciste Lo siento mucho Porque de verdad Me parece una locura En el medio centro Y medio centro defensivo Con lo cual A esta carta Le vamos a dar Un 9 sobre 10 Y ahora Vamos con Nuestros killers Que sinceramente Los dos Lo han hecho genial Con unas estadísticas De locura Y encima Aún tiene que mejorar En este caso Diogo Xota Que sinceramente Me ha gustado mucho Es muy ágil Se gira Muy bien Encara muy bien El balón Y tiene muy buen tiro Si que es verdad Que a lo mejor Le faltaría un poco más De definición Pero aún así Me ha parecido muy bueno Ha hecho muchos goles Con lo cual Le vamos a dar Un 9 sobre 10 Y ahora Vamos con el El rey de la plantilla El king De vos Chavales Leao Que nos salió Intransferible Hace ya un mesecito A principios de juego Y sinceramente Es que es lo mejor Que tengo Si el ritmo Que tiene Sin sentido Con un muy buen tiro Con una agilidad Y una fuerza Y una fuerza Brutales Literalmente Es el killer Del equipo El que ha metido Más goles Voy en positivo En cuanto a partidos Goles y asistencias Y sinceramente Esta carta Se tiene que llevar El 10 de 10 Que formación He utilizado La 4-4-2 Como veis en pantalla Con estas tácticas Tendréis el código Por aquí En pantalla Que aquí sale Código Y vamos a editar Las tácticas En este caso Que hemos utilizado Pues delantero móvil Y de la punta Referencia Para Leao Las bandas Un extremo interior Que Hazard lo que hará Es que se meta más Para adentro Y el extremo Nico Williams Que corra para arriba Para arriba Para arriba En el centro del campo Si que hemos variado un poquito Un poco más de concentración Para Alaba Y un poco de más organizador Que juegue más arriba y abajo Para Yaya Touré Luego tema de laterales Los he dejado los dos En lateral Para que defiendan No me gusta Que suban demasiado mucho Y en defensa Los dos centrales Que se quedan atrás de atacar Tema de guardameta No lo he puesto libero La verdad que no me ha desagradado Aunque recomiendo bastante Que lo voy a cambiar yo Es el guardameta libero Que para mover el portero Es lo mejor que hay Hemos jugado Con la preajuste táctico Personalizado Con la formación 4-4-2 Estilo de creación equilibrado Y planteamiento defensivo equilibrado Con altura de la línea En 50 Y estas son las tácticas Y este es el equipo De este FUT Champions Gracias a todo el mundo Por ver este pedazo de vídeo Si es así Si os ha gustado Dejar un like Suscribiros Y dejarlo por comentarios Y nos vemos en la próxima Chao, chao